de la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Le recuerdo las cuentas en Twitter, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número quince. Y estas, estas son las breves en efecto con Larisa Mendoza. Larisa, muy buenas noches. Gracias, Fernando, buenas noches. Estas son las breves. Existen 27 millones de mexicanos con hambre y los más afectados son quienes carecen de recursos económicos para su alimentación. Para el Instituto de Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, el gobierno federal ya reconoció el gran problema de hambre entre miles de habitantes en el país. Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, la semana pasada se fijó que el problema es grave, ya que la gente no tiene suficientes ingresos para comprar alimentos. En tal sentido, se dijo que la cruzada nacional contra el hambre debe ser mejorada para cumplir con los objetivos de disminuir este gran problema. Al cuarto para el ratito, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga se dijo dispuesta a pagar un peso por litro del diésel como impuesto anticipado, a cambio de que la Secretaría de Hacienda permita a sus afiliados mantener el régimen simplificado para beneficiar al sector. Esto permitiría triplicar los ingresos fiscales por este y obligaría a transportistas informales a integrarse al sector formal. Con esta medida, sería reforzado el programa de modernización, así como la creación de un fideicomiso para modernizar el sector. La Canacar estimó que el fisco recibiría hasta 9 mil millones de pesos en ingresos, lo que significa el triple de la cantidad que subsidia al sector con el régimen simplificado. Microsoft actualizó su software Windows para todos los teléfonos celulares, esto con el fin de no distraer a los automovilistas, ya que el nuevo modo conduciendo silenciará automáticamente las llamadas y textos que lleguen con el fin de que el conductor no se distraiga. Este programa no impedirá que alguna persona envíe un mensaje de texto mientras conduce, pero va a contribuir a reducir las distracciones de quienes lo deseen. Así lo señaló Greg Sullivan, director de Windows Phone de Microsoft. A finales de octubre estará disponible un reproductor de alta de fidelidad PlayOne. Sonos, la empresa desarrolladora de sistemas inalámbricos y multi zona de audio, presenta este nuevo reproductor PlayOne, se presenta como una opción para quienes deseen integrar un sistema inalámbrico Sonos o para aquellos que ya tienen reproductores y buscan ampliar las zonas de cobertura musical y auditiva de su hogar. La nueva tecnología ya no tiene distorsión en el nivel máximo de volumen, proyectando el sonido en áreas amplias y el usuario podrá disfrutar de una transmisión sólida, estable y segura. El nuevo PlayOne ofrece las mismas características para los dispositivos móviles iOS, Android, PC y Mac. Fernando, buenas noches. Hasta aquí las breves. Gracias Larisa. El gobierno de los Estados Unidos tuvo un respiro el jueves de esta semana con un acuerdo de último minuto con la aprobación en el Congreso para que el presidente Barack Obama firmara la ley de endeudamiento y así comenzaran operaciones de nueva cuenta en la administración federal. Sin embargo, se trata de un acuerdo temporal después de que el ala radical republicana influyera para llevar hasta el extremo la discordancia con lo que se pone en riesgo la economía a nivel global. Esta primera etapa del primer cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos no ha preocupado realmente a la industria automotriz. Los tres grandes de Detroit, Ford, Chrysler y General Motors, y las japonesas Honda y Toyota, que son los más grandes en Estados Unidos. A excepción de Toyota, todas tienen armadoras en México y no se ha visto reflejado realmente que afecte a la producción. Vamos a ver tal vez un incremento en inventarios, van a tener cierto problema de logística de inventarios, pero en cuanto a producción y ventas todavía no han resentido este asunto. Estamos seguros que en los próximos meses sí lo vamos a ver. Estamos a una semana de que pasó esto, dos semanas y no es posible hablar de un efecto real. Estoy convencido de que hay un efecto real porque el manejo de inventarios en la industria automotriz es un tema serio, es un tema importante y las proyecciones de ventas son serias. Ahora viene la venta de Día de Acción de Gracias, que es algo muy importante para la industria y puede ser hasta beneficioso para ellos el tener estos inventarios guardados porque es una venta muy importante ese fin de semana en los Estados Unidos. Ahorita estamos hablando de que es la burocracia la que no tiene dinero, pero podemos hablar de un efecto dominó. En cualquier parte cuando el gobierno no tiene dinero pues todo se frena y esa contracción no solo la vamos a ver en la industria automotriz, acabamos de leer reportes de crecimiento de todas las economías a la baja y eso sin cierre del gobierno de Estados Unidos inmediatamente afecta a cualquier industria y más a una de consumo como la automotriz. Mazda lo va a sentir bastante fuerte, le apostó duro a México como proveeduría para Norteamérica. Las plantas no vienen a México a ponerse para surtirle a México, vienen pensando en Norteamérica y Mazda lo va a resentir. Productos nuevos, por ejemplo, de Chrysler en una planta de Coahuila donde van a, están produciendo vehículos comerciales tipo europeo de esta alianza con Fiat, lo van a resentir. Aquellos que fabriquen vehículos comerciales son los primeros que lo van a resentir y ahí te puedo decir todas, Ford fabrica pickups aquí, Chevrolet llena el motos fabrica pickups aquí y eso creo que va a ser el primer punto donde lo van a resentir para después entrar en una etapa en la venta de autos de pasajeros que es donde va a venir el siguiente impacto. A propósito de la industria automotriz, aquí le dejo un rasgo del nuevo León Seat 2014. Gracias por su atención, muy buenas noches. Gracias por ver el video.